Un dato técnico, pero que es importante, sobre todo porque el tema entró como correspondencia y se trata sobre tablas. Sí hemos analizado también en el Consejo que el... Es un proyecto que está en asuntos centrados. Perdón, sí, sí, en asuntos centrados, pero que bueno, que no pasó en el caso de tablas. Un dato central que tal vez deben tener en cuenta todos los demás concejales que no pudieron entrar en este negocio o que no tuvieron que estar, es que la compra se está haciendo a un precio absoluto de mercado y en razón también, teniendo en cuenta, tasaciones pedidas al respecto. Con lo cual, acompañarlo también tiene que reconocer que con un criterio de relacionabilidad también ante el precio, que es una de las funciones centrales que tengo que contar desde el Consejo. Muchas gracias. Gracias, consejales. Muy bien, como el proyecto insume gastos al municipio, corresponde poner el vuelvo en comisión. Quienes estén por la afirmativa y que sí lo expliquen. Por un mes de agra. También vamos a...